Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Y tan solo te has podido llenar de pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fueran mi rostro tan evidente Y compensarle a diario a mi confidente Yo te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un cego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Y tan solo te has podido llenar de pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y compensarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Y que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un cego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Y que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un cego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Y un millón de brazas lastimen mis pasos Y un millón de brazas lastimen mis pasos